Bueno, muy bien, muchas gracias. Primero, disculpo porque mi agenta me ha dicho que era las 7 de la tarde y traté de ir lo más cerca de esa hora, pero parece que ustedes tenían una información distinta o una hora distinta. Así que, lo sientes. Creo que prefiero, claro, agradezco mucho la entrega escrita. Sería muy útil si hubiera un teléfono o un email o algo a los cuales poder responder o poder contestar formalmente. Porque es muy raro ver que el niño con un megáfono aquí por la Facultad de Educación contestarles. Como la gente ya sabe, no será la primera vez en el año. Tampoco me hace mucho problema con un megáfono en la Facultad de Educación. No hice otras épocas de mi vida. Pero sería útil. En segundo lugar, este gobierno no cree en una economía extractiva. No cree en una economía extractiva. Y creemos que el desarrollo sostenible necesariamente combina acciones en lo económico, en lo social y en lo ambiental y que le hacen el mismo peso. Dicho eso, dicho eso, que no creamos en una economía extractiva. Es decir, no creemos en exploración de petróleo, en exploración de oro. De hecho, el presidente de Educación impulsó la ley contra la identidad ha sido abierto y es el que hizo la moratoria para el tema del petróleo. Y me tocó a mí personalmente cambiar hace algunos años, 1996, la ley de extracción que había en los bosques de Costa Rica hasta el entonces. Y la cambiamos por una situación diferente que hay hoy. Pero dicho eso, y dado que estamos, bueno, en una universidad, tengo que plantearles un tema muy complicado. ¿Qué es aquí? ¿Sólo Costa Rica? ¿Qué es la pesca? ¿Qué es el mundo? ¿Sólo gobierno de Costa Rica? ¿Esa es una universidad? Díganme un solo país en el mundo. Uno. ¿Qué tengo la decisión de ir a una economía no extractiva? ¿Ves? Uno. Uno. Yo quisiera decir que Costa Rica sea ese uno. Que sea ese uno porque realmente el valor del agua, el valor de los bosques, el valor propiamente va a ser mucho más que cualquier otro valor, digamos, de cualquier riqueza que se extraiga. O sea, más que el oro, más que el petróleo, va a valer mucho más eso en el futuro cercano que es propiamente la extracción. Yo sé que los niños siguen siendo jóvenes de corazón. ¿Verdad? Y acepto su participación en nombre de la purestura. ¿Puede ser? ¡Incantado! ¡Incantado! Pero yo creo igual que... Yo creo igual que... Que esos otros valores son más importantes. Pero el reto que estoy haciendo aquí es decirles Nadie en el mundo lo ha intentado. Y así hay que decírselo a nuestros ciudadanos. ¿Verdad? Hay que decirles. Queremos ser un país desarrollado. Pero con un centro distinto. Porque no estamos expuestos o no queremos ir a una economía extractiva. Bueno, sabemos que hay países efectivos. ¿Verdad? Exitosos. Como Noruega. ¿Verdad? País exitoso. Pero que vive esencialmente la extracción del petróleo. Noruega lo que hace distinto a lo demás. Es que pone el dinero en una cuenta. No lo malgastan, no lo malbaratan, no lo remandren. Sino que pone el dinero en una cuenta y solo usa los intereses. Y con esos intereses financian nanotecnología, universidades y otras posibilidades. Otros países exitosos. Para el digno desarrollado. O le puedo decir una vida de desarrollo. Brasil hoy. Brasil. País exitoso. Esencialmente y tranquilo. Brasil le trae territorio del fondo del mar. Grandes extensiones a los recuadres. Bosques. Etcépico. Así que si tanto Chile, si quiere, como el pobre. O Venezuela, como el petróleo. Y yo que no es Venezuela además. Porque no es un modelo exitoso. Estados Unidos recientemente hay una carestía tremenda. En un supermercado, por ejemplo. O podemos citar a otro país exitoso, en el genio de China. Intensamente extractivo. No solo en su territorio. ¿Verdad? En África. En América Latina. Entonces nada más. Quiero preguntarle. Que efectivamente. Este país está planteando un modelo de desarrollo sostenible y medio. Otótono. Otótono. Único. Pero que no ha sido probado. Los libros de texto dicen que es posible. A eso se le llama desarrollo sostenible fuerte. Al otro se le llama desarrollo sostenible débil. Y se le llama débil porque el otro parte del supuesto es que el ser humano tiene la capacidad tecnológica, financiera, capital, de convertir recursos de la naturaleza en recursos hechos por el hombre. Fábricas, automóviles, aviones y otras cosas. Y todos los países que se han desarrollado hoy han seguido su modelo. Y todos los países que se consideran emergentes y exitosos van a ir a la misma línea. Costa Rica dice que se puede hacer mejor. Pero eso no está probado. Existen los libros. Y dice, como dijo la profesora. Dice, probablemente manteniendo nuestra estrategia, el agua, la biodiversidad, los bosques, van a producir un desarrollo también. A eso creemos mucho. Y nuestra capacidad principal va a ser generar educación, capacitación, una población preparada que pueda hacer trabajos menos estructurales. O si de menos impacto para el planeta, para la atmósfera, para los ríos. Esa es la teoría. Ahora, tres minutos más. ¿Qué de eso lo hemos hecho bien y qué hemos hecho mal? Yo decía un día estos en el programa de América. Costa Rica no es ni infierno ni paraíso. No es ni infierno ni paraíso. Tiene proyectos que se acercan al infierno y proyectos que se acercan al otro lado. Pero, por ejemplo, ríos, humedales y mares son un absoluto desastre. Y tenemos una misión difícil porque no hay cultura frente a los mares, frente a los ríos, porque los hemos usado en vez de basureros. No es claro que los ciudadanos están lanzando una cocina o una nevera o una empresa, lanzando sus residuos. Hace poco observamos una zona franca, la que queda allá por la abuela. Porque tranquilamente tenían la planta de tratamiento, tenían todas las instalaciones y decidían apagarla para economizar la gente. Entonces, todas las aguas contaminadas y servidas se iban para los ríos. Pero hay un proyecto exitoso que ha hecho esta universidad, con estos términos, que recientemente lo he visto presentado como imagen, y me han mandado e-mails y cosas así de ¡qué vergüenza! Vean lo que pasa en Costa Rica, qué barbaridad, son fotos de la Comunidad Osteonaria en Guanacaste. Y la Comunidad Osteonaria en Guanacaste es una de las pocas que ha logrado, con el ayuda de la Universidad de Costa Rica, por 25 o 30 años, tener un programa de manejo sostenible con los huevos de tortuga. Y después de 25 o 30 años, lo hemos estudiado, y la población no solo no ha disminuido, sino que es una población sana, que crece, que es un buen número, que la comunidad produce y genera recursos y trabaja, pero a alguna gente le parece que eso es recaminoso. Entonces, tampoco estamos diciendo, cuando decimos que no queremos una economía atractiva, tampoco estamos diciendo locofánico. ¿Verdad? Que el ser humano tiene que caminar de puntillas, y que no se puede tocar ni un fruto de la naturaleza, o unos huevos, o que como alguien decía, no se puede... Alguien me decía, bueno, no tenemos derecho a matar las gallinas, o un cerdo, o tal, porque ellos son especies que tienen también derechos, y usted es un especificista. Yo corregí mi discurso, y dije, sí, yo estoy por desarrollo humano sostenible. Y creo que el ser humano no solo vive, sino interactivo de forma inteligente y adecuada con la naturaleza. Pero, trabajo por el desarrollo humano sostenible. Bueno, esa es la introducción que quería hacer, ofrezco la palabra, ya tenemos una... ¿o no? No, 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 no. Ok. Bueno, primero que todo, las gracias a Dios por las palabras de venir acá, es un espacio con lo que es importante. Nada más para agradecí a ustedes, señor ministro, después de hacer unión, con mucho gusto yo, con el número de celular, y con el correo del colectivo para la respuesta por escrito del planeamiento. Bueno, estamos con las nuevas preguntas, le digo que estamos un poco detallado de tiempo por llegar, nada más les pido que tengan preguntas concretas, y que no realmente hay mucho, digamos, si una persona le hizo una pregunta de cierto tema y otra crece de otro tema, por el momento tengámosla ahí para tratar de abarcar la mayor cantidad de temas posibles. Entonces, para seguir una orden, nada más, levanten la mano y vamos a ir poco a poco. Primero vamos a sumarse, que creo que vamos a levantar la mano y después con sus compañeros. Bueno, yo ya dije mi nombre, doctora, pero señor ministro, mi nombre es Marcela Zamora, soy de la Red Activa de Derechos Humanos, y precisamente hemos trabajado nacional, por eso cuando usted la mencionó, inmediatamente quería hacerle una observación, que precisamente nacional es un ejemplo de desarrollo sostenible, exactamente en este país, y precisamente es una de las comunidades que está en peligro de ser desalojada desde hace dos años por las políticas del Estado, igual que todas las cosas del Pacífico y las cosas del Caribe. Comunidades que precisamente son un ejemplo para el mundo, está en peligro de ser desalojada en cualquier momento y solo lo ha sostenido el recorso local. Yo le quería dejar nada más, es una pregunta, nada más la nota de la Escuela de Biología, y precisamente donde se indica, se respalda, es una comunidad que conoce y sabe que es el desarrollo sostenible, pero que está en peligro de ser desalojada en cualquier momento. Gracias. O sea, no es el peligro de que vos y yo estamos de acuerdo. Sí, pero desde el Estado de los Estados Unidos no va a desatar. Bueno, no lo sé a qué se refiere con el Estado de los Estados Unidos. Yo puedo darles la buena noticia que el Ministerio que yo dirijo, como muchos de los argumentos de la Universidad de Costa Rica, lo presentó a la Sala Constitucional, que era la de lo que había dado la orden del Salón, y la Sala recientemente nos comunicó que le parecían razonables y aceptables las respuestas de que pasáramos en el Salón. Yo no sé si usted tiene una información distinta, pero... ¿Qué bien? ¿Con el apoyo del gobierno? No. ¿Ah? No. Bueno, perdón, yo le puedo dar a usted la... Le puedo dar a usted la carta del señor Nelson Faculta, director del área de conservación de Buenacaste, y la respuesta a la Sala Constitucional. ¿En qué fecha? Ah, pocas semanas. Sí señor, desde hace dos años, la Red Activa de Derechos Humanos y la Asociación Costarricense de Derechos Humanos presentaron más de 400 recursos de amparo porque tuvieron que parar la maquinaria que estaba ahí. Bueno, pero perdónenme que le diga, usted está... Lo que no entiendo es cuál es el enojo. No, no, no estoy enojada. Si logramos que la Sala aceptara el razonamiento, deberíamos estar felices. Todos ustedes y yo conseguimos... No, no, no. Pero... No, no, no. No, no. Está muy bien, pero es hasta ahora que el gobierno está. Bueno, lo juro escóndele por mí. Y mi gestión. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuál es la impresión que se lleva usted para arriba sobre la oposición de los jóvenes? 117. Sé que esto no va a sonar políticamente correcto. Pero primero, ya no es... No solo este grupo de jóvenes con el que he hablado. Primero, me he reunido de varios. Acá no hay todavía para cuáles. A oír a otro grupo de jóvenes. Pero... Siento un comunicado. Mira, ya. Lo siento, conservador. ¿Cómo, conservador? ¿Qué es, conservador? ¿Concentador? Porque a mí me parece increíble, increíble, que jóvenes pongan una frase como esta. O te dice aquí. Expansión de monocultivos por empresas internacionales y de graduación de suelos. Ajá. Eso me parece conservador. O sea, si son tipos. Si son tipos los que ponen monocultivos y de graduación de suelos, eso no nos importa. Eso me parece muy conservador. Yo estoy en contra de todos los que de graduación de suelos y me parece que los monocultivos no son la opción más deseable. Y el país tiene que plantear las cosas. Con las diferencias, eso es una semana que se complica. El que haga en un ambiente... Ah, bueno, pero... O sea, si son tipos, tienen menos fuerzas, eso los perdonamos. Eso es lo que peleamos el consejo. ¿Ok? Eso. Eso. Yo quería hablar con la pregunta del medio tal que usted que ha hecho aquí. Y un poco de cosa general, no, comentar que seguramente no ha habido ningún país en el mundo, ¿no? Que haya anunciado alguna política extractiva, ¿no? Seguramente, y no lo hay, con desarrollo y todo lo que es la parafernalidad del vocabulario político. Pero un poco enlazando lo que usted ha acompañado anteriormente, ¿no? De que seamos críticos, por lo menos que cuando un político no sabe, que se incluye, como es de la familia y no es tal, que cuando haya desarrollo sostenible, que no nos lo creamos, nos pongamos, por lo menos, a venta. ¿Sabes? Si no, no nos da duda. ¿Sí? Porque si no, por lo menos no desembarañar toda la parafernalidad que nos venden muchas veces. Sí, el desarrollo es el bien, el interés generado, que se suele llamar y tal, pero por lo menos que seamos críticos y eso, la etiqueta no es sostenible, por lo menos que no pase. Un poco, no, no está a ti, a usted, sino un poco a todos, ¿no? Cuando nos hablen desarrollo sostenible, que por lo menos nos buscamos sostenible en cuanto a más. Ok. Bueno, ahí, ¿no? Creo que no hay pregusta ni nada, ¿verdad? José Martínez. Tomamos dos. José Martínez. ¿Alguien más? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Nada más, voy a hacer referencia un requisito a lo que lo que me dijo ahora respecto a nuestro pronunciamiento. Bueno, en primer lugar, a mí me hubiera encantado que nos ponía estudiar desde el principio para que entendiera un poquito cuáles son y qué tipo de jóvenes y de todos los sectores que veníamos, en las organizaciones, gente, colegio y gente de la universidad. En primer lugar. En segundo lugar, a mí me hubiera entendido que, con todo respeto, a todo lo que está, ha tenido tren antes de que le digo la palabra, es un poco respetuoso para nosotros y nosotros, desde el tema del legáforo y todo este asunto, nada más para hablar, además de eso, nosotros estábamos a hablar de manera formal, porque sabemos que a veces el gobierno cuando dice, pero no hay una prueba formal, documental, siempre lo viene. Entonces nosotros y nosotros ya habíamos previsto que era imposible, y eso pasaba, porque es lo que nos han hecho, y en los tiempos de Estado, Movimiento Social y Secologistas nos lo pasan haciendo, o tratan de bailar los que nos respuestas, como la pregunta que hizo Marcela Zamora, y ahora venirse a, digamos, a llevar las glorias que realmente no han trabajado el gobierno, porque tal y como lo dijo, doña Marcela, en la lucha de la comunidad nacional, ha sido de la comunidad nacional, no del gobierno. Y por el otro lado, con todo respeto, para nosotras y nosotros, en ese fin de semana, nos preocupan los monocultivos de las empresas internacionales. Ese es un tema que nosotros quisimos asumir, y que con todo respeto el gobierno no nos puede venir a decir a que le habíamos declarado nosotros, y a que sí, y a que no. El resultado de este fin de semana fue que muchas de las personas que llegaron y se congregaron comunicados o malestar precisamente con las empresas internacionales que realizan este tipo de actividades. Evidentemente, muchas de nosotras y nosotros conocemos otras realidades, pero ahí lo que queríamos era manifestar lo que surgió en el fin de semana, que la hicimos en el principio, si nosotros no puede ser desde el principio, no pudo conocer un poquitito cuánto era la dinámica y el resultado de por qué salió de este grupo. Y al respecto, digamos, algo que le gustaría saber, muy bien, ya nos comentó que, bueno, que gracias a usted, no haber desalojo emocional, espero que eso sea así, gracias a usted por estar aquí en los comentarios, porque en el principio no me lo que pasa, lo que trae, esto va a circular más allá, ¿verdad? Yo espero, ¿verdad? Que realmente no pase lo que todos nosotros no queremos que ocurre en el fin de semana. Y finalmente, a mí me gustaría saber qué acciones a nivel constitucional y derechos humanos por el tema de los derechos laborales de las personas que trabajan en las piñeras por el nivel extractivo, tóxico y dañino de los monocultivos y de las piñeras, específicamente en la zona norte de Costa Rica, porque realmente hay comunidades y personas de las comunidades que están expuestas a este tipo de monocultivos, que sufren problemas de salud, que su agua está contaminada, ya han tenido problemas de defenencia de tierra, que han ido a su gobierno, a Ginaer, a Lida, a Cetena, que realmente también es casi que inexistente, y no ha habido respuesta de apoyo. Particularmente, Costa Rica va a ir a promover a la convención de Río 2020, una economía extractiva, más allá del discurso, y de una convención internacional en acción, que haga realmente el gobierno y en la escasez adentro en el tema de las políticas. Bueno, en primer lugar, señorita, ¿cuál era tu nombre? Ana Gabriel. Ana Gabriel. ¿Hay que nombrar? No, es que es una violencia. Bueno, pero en segundo lugar, también con todo respeto, con todo respeto, yo le estaba con tres campos o compañeras, ella me dijo, ¿qué piensa usted del pronunciamiento que le pegaba? ¿Verdad? ¿Ya? Yo creo que puedo pensar distinto a usted. ¿Verdad? Gracias a Dios, ¿y a usted? ¿Verdad? Bueno, pero, pero, entonces, si alguien me pregunta, si alguien, si alguien me pregunta y le contesto, no se avale decir, faltó el respeto, o, ¿verdad? Me está pidiendo mi opinión sobre el instrumento que ustedes me están entregando, yo podría haber tratado que alguien como ustedes, ¿verdad? Podría simplemente haberle dicho, qué genial, tiene ideas únicas, salgo emocionado de aquí, ¿verdad? Podría haber hecho un discurso a eso, y preferir decirles con claridad, me pareció conservador por tal cosa, ¿verdad? Perdón, si yo se renojo. Y, respecto a las piñeras, hay que tirar, vengo de un ministerio que es el único, que ha cerrado en este país, piñeras, chiquitos, medianos y grandes, por problemas ambientales, cerramos al monte, ¿verdad? Y cerramos al de la zona norte, por meses, por problemas ambientales, y por problemas laborales, y por contaminar el agua, y por usar exceso de planificadas, ¿verdad? Y tengo reclamos pendientes, de varias empresas que están reclamando mil millones de dólares, por lucros exámenes, o por cierre, o por exceso de moscas, porque una cosa que ciertamente no previmos es, que si cerramos una piñera, y nadie le gustaba la piña, durante esos meses, ¿qué iba a pasar? ¿Qué iba a pasar? ¿Lo que pasó? Se pudieron, se miden sus millones de moscas, y causaron un problema ambiental y de salud, serio. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Porque va a pasar por alto, y alguna cosa. Don René, particularmente me llama la atención, que usted nos hable de un desarrollo, enfocándonos precisamente, que estamos hablando del Ministerio de Ambiente, que hable de desarrollo en el caso de China, cuando bien es sabido, por cualquier persona, que ponga un poco de atención, en los países internacionales, la problemática tan fuerte, tan fuerte, que está sufriendo China, en este momento, de desentificación, y de pérdida de sus sueños, de pérdida de córpula boscosa, y graves problemas, en el cambio de corrientes aéreas, a razón del modelo disruptivo medioambiental, que vienen teniendo años atrás. Entonces, ¿qué peligroso queda el Estado? ¿De qué desarrollo estamos hablando? Es cierto. Tenemos productos chinos alrededor del mundo, y nos generamos ir y venir de aquí. Pero, ¿bajo qué condiciones? ¿Bajo qué sistemas sociales de producción? ¿Bajo qué condiciones se tienen los trabajadores en China? Si bien se sabe que se siguen replicando modelos desde el abismo, de décadas atrás. Es muy peligroso, de verdad, tener a China como un ejemplo, seguir principalmente, si estamos hablando en materia medioambiental, y si volvemos a la vista, por ejemplo, el problema tan grave, de desentificación, que nos tiene ahora corriendo, para tratar de cortar las áreas, donde decía que en China se viene expandiendo. Además de eso, lo menciona Chile. En Chile, actualmente, por ejemplo, el tema de la economía extractiva, el tema de las minas de cobre, la gente en Chile, los milagros chilenos, menos de un 1% es lo que está llegando la gente que trabaja. Se puede estar persiguiendo ingresos, y esto no lo sé de fuentes solamente miembros, lo sé de chilenos, propiamente, de primera fuente, chilenos, estudiantes, sociólogos, comunicadores, personas con base de carácter, de que el asunto, de los cámaros que se presiden en Chile, no están, el milagro, lo podrá haber sido de mucha ventana económica en su momento, pero actualmente, un menos de un 1% para la población, quienes están beneficiando, crecimiento para quien, desarrollo para quien, desarrollo definido, dentro de cuáles carácter. También se menciona que Costa Rica, no se está buscando la cuestión de la economía extractiva, entonces me gustaría conocer su posición, con respecto al tema de la extracción de gas, porque el gobierno se pronuncia el tema del petróleo, pero no se ha dicho nada, en el tema del gas, y esta es extracción también, y les recomiendo buscar gas, para que no caiga un simple error, de pensar que el gas, la extracción del gas, en otras áreas de energía limpia, cuando hay documentación, del proceso de extracción en práctica, que se utiliza en el tema del gas, entonces me gustaría que se lleve ese compromiso también, ya que nos comentó a todos y a todas, que el asunto de la economía extractiva, no es el interés de este gobierno, ¿qué pasa con el tema del gas? ¿qué pasa, por ejemplo, con el tema de la mina cruzitas, que si bien es cierto que está en un proceso, porque, y aunque hay la interdependencia, de poderes y demás, ¿por qué hay tanto silencio, de parte de estar a cuarta, ¿por qué se mantiene el tema todavía vigente? ¿por qué hay políticos que, acaso, falta procesar? Y más propiamente, con su ministerio, ¿qué se está haciendo en el tema de la mina mediamista? ¿qué evaluaciones se pueden promover? ¿qué se han investigado de acuerdo a los fallos, desde que estuvo en volante esa mina en el 2007, que es competencia de este ministerio, de lo que está sucediendo ahorita, que esa mina sigue, sigue en posibilidades de limitarse? ¿y dos puntos más para cerrar la participación? En el tema de agroquímicos, en el tema de agroquímicos, que está en los primeros países, en uso de agroquímicos a nivel mundial, ¿qué está haciendo el ministerio del ambiente? Para implementar políticas, de apoyo, que creo que es una propuesta, uno de los pilares, para buscar un tipo de economía diferente, en el fortalecimiento de pequeños productores, en, por ejemplo, que a costo, como se tenga que ver, de traer e importar equipos desde China, con el tema del gasto del combustible, con el tema de invertir en transporte, en traer en avión o en barco, o sea, y que aquí se pierdan los cultivos, y que se pierda este demás, no sé muy bien qué está pasando en el tema de los agroquímicos. Y para terminar un poco, tenía también referencia al tema de las hidroeléctricas, ¿cómo es posible que haya 28 proyectos de hidroeléctricos para la cuenca del río San Carlos? ¿Cómo es posible que haya 7 proyectos de hidroeléctricas para el río San Carlos, para la cuenca del San Carlos, comunidad del río más limpio de toda Santa América? ¿Los compañeros de Antiquís? ¿Dónde está el tema de los derechos indígenas? Que también, viéndolo desde la perspectiva, ecológica, real, el ser humano, no como gente aparte. Nosotros somos parte de ese ecosistema. Los compañeros indignos son parte de ese ecosistema. Tiene que ver si es una manera que se respete esa unión del ser humano con la Tierra, no solamente como una fuente de extracción, porque eso, desde 1992, en la cumbre, una de las primeras cumbres de río, es la que nos tiene como sustento. Por eso Pablo Solón, delegado de Bolivia, en el tema de medio ambiente, dijo, bueno, que en 1992 no se pudieron llevar muchas cosas, pero ahora vienen por lo que les quedó, por mercantilizar los bosques que tienen valor. En el tema de carbono neutralidad, por ejemplo, ¿qué pasa con el red más? Con el red más, donde se le está favoreciendo a gente a que no derrumban las sectores de bosques. y que actualmente en el país se habla de coberturas y plantaciones y demás, pero tenemos plantaciones de técnica lima que terminan convirtiéndose en tarimas para piñas. Entonces, ¿en qué término estamos manejando? Sería principalmente en esos temas. Y ahora vamos a empezar con el tema de tecobos, el tema de las comunidades que ustedes... Me llama la atención porque precisamente ayer en el día supe de una noche a la comunidad de Jaguinta, donde también ya van a sacar a los pobladores, precisamente la familia de Walter Ferry. Entonces, es una inquietud realmente muy grande, una preocupación sumamente grande de qué está pasando, hacia dónde vamos. Muchas gracias. Bueno, pude apuntar siete preguntas, por lo menos. ¿Usted qué estudia, señorita? Biología. Biología. ¿Le puedo contestar sin que usted se enoje? Depende de si, no sé si es una mentirita, si es una mentira. Bueno, hasta ahora, le pido que me pruebe una mentira, porque le voy a decir... No, no, no. Porque le voy a decir una cosa terrible, ¿eh? Bueno, le voy a decir una cosa terrible. Señorita, usted dijo una cosa que no decía. China, desde 1992 a ahora, ha crecido su masa forestal en 60 millones de hectáreas. Ahora, cuando defendimos de los chinos, dije que nosotros lo podíamos hacer mejor y dije que era el partido. Pero hay que cuidarse. Si usted estudia biología, vaya y me sigue 60 millones de hectáreas. Y eso no se lo brinca cualquiera de Estado como Estado. En 1992, ahora, sí, don Ramírez, va a decir parte, pero yo vi documentado que el proceso de desidentificación no le habla sobre la duda. Pero, perdón, 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 perdón. Usted dijo que habían deforestados. Desidentificación. Bueno, ellos tienen trabajo, entonces, ¿verdicar las dos cosas? Sí. Chile, el problema más serio de Chile es el ejército. La realidad de Obrich, la mitad va al ejército. Sin control legislativo, sin control de la Contraloría, ¿verdad? Porque yo escribí un artículo por ahí, para que, me encuentre documentado que se llamaba Chile, Cuba o Costa Rica. y decían, estos son los tres modelos que hay en América latineros comparados con otros. Y argumentaba precisamente que la mitad de Costa Rica sobre Chile, a pesar de que ellos estaban ganando más dinero, perca, y también a que nosotros no teníamos ejército, nosotros teníamos que pasarle la realidad del pobre a los chileiros. ¿Verdad? 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 Crucitas, bellalista. En bellalista, el ministerio, te digo, la declaró cerrada en forma definitiva, y en Crucitas... ¿Verdad? ¿Verdad cerrada? No. ¿No estamos, somos también personales en la expediente? ¿No está cerrada? ¿Verdad? A ver. ¿La dos está personales en la expediente en la expediente? ¿Verdad cerrada? Crucitas, yo personalmente firmé, perdón, ¿Verdad cerrada? Yo personalmente firmé, el último rechazo de su última operación para operar la desespera. Y, bueno, ¿no pueden operar? No pueden sacar una onza, no pueden tener una planta de tratamiento, no pueden tener una maquinaria. Si usted ha ido a ir lo oído, está, lo que queda es la maquinaria enlumbrada vieja del colapso anterior. Y el mantenimiento de la zona. Ah, claro. Claro, porque si no los vamos a demandar por deteriorar una zona y ni siquiera preparar como tiene obligación de hacerlo, ¿verdad? Los saludes para que no se los resolver a la comunidad, el manejo de la gestión de agua y lo que es responsabilidad de la empresa, sofrirá que los demandemos internacionalmente. ¿Verdad? En el caso de los cintas ordenamos embargar la garantía ambiental de 800 mil dólares para comenzar y recientemente bien para el despido de los funcionarios que firmaron las aprobaciones al jubilante del servicio civil. ¿Me contesté claramente? ¿Hasta no ver los procesos donde no se sienta satisfacción? Bueno, yo sé, hasta Santo Tomás se decidían las cosas. Pero, ¿podría el tribunal del servicio civil? Y ver los procesos de despido, quizá conmigo el oficial mayor. ¿Verdad? Ay, pero como en Costa Rica todos hay en luz. Bueno, a veces uno también quisiera agarrar a alguien, ¿verdad? Y hacer justicia por su mano, pero la consecuencia podría ser peor, ¿verdad? Agroquímicos, un problema nacional que rime. Somos de los más malos sobre los ámbitos agroquímicos. No hemos podido convencer a los agricultores de que están dañando los cultivos porque es sobrada a ellos y haciéndose algo en salud y es el proceso que el país tiene que hacer. No, preme, disculpe, la pregunta es chiquita. Voy para la cuarta. Sí, no, permita, pero es nada más una pequeña. Quisiera nada más consultarle, que si el individuo era tal vez la más importante la más importante es que el individuo en un conflicto que se dio hoy, hoy o ayer, no sé si soy o no me corrigen, en una comunidad indígena, donde fue por el tema hidroeléctrico. No. Disculpe, pero yo lo vine ensayando y creo que la muchacha no se di claro. Yo se puse atención porque me enseñaron que cuando alguien está hablando uno tiene que prestar atención para mostrar respeto para el mundo de la comunidad de salud. y usted está grabada porque yo mandé un mensaje ahí. Uno, estoy perdón, nada más para esperar retomando así una de las preguntas. Yo puse el mensaje, la verdad, si quiere leer el mensaje, entonces diré, el cháverlo para contar la dotación alabada, se los reunió un mail, ¿qué? No, 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 muchas gracias. ¿Quién sería uno de los temas que siguen este tema indígena? Y me quedó la curiosidad. Si usted había escuchado, compañero, ¿dónde fue? No, él no dijo dónde fue, dijo una curiosidad y lo vio. Bueno, no lo oí. Gracias. No lo oí. Dicho, ¿saben paso? Es interesante, esta es una universidad, ¿verdad? Esta es una universidad. Hoy. En las universidades se discute clínicamente. Me parece, hoy en la mañana me tocó ir exactamente a la otra presentación, me tocó ir al grupo de Lice presentando por qué Edgis era indispensable. Bueno, vale la pena que repiten y discuten con ellos también. Bueno, pero, vale la pena, ¿verdad? Porque me parece que eso es relevante y eso es parte de la situación crítica. porque tenemos inquietudes sobre la posición de Costa Rica y yo no a 20 y creo que eso es lo que nos está diciendo en pocas palabras que como es tan conservacionista nuestro comunicado. Pero, perdón, entonces, ¿qué quiere que haga? No le contesto a su compañera. Ella hizo otra pregunta. ¿A usted le contestó? ¿A usted le tiene derecho también? Sí, es que es la misma pregunta que va a gastar lo mismo de... Pero, no le contesto. ¿A usted le ha dado el derecho? ¿A mí? ¿A usted le ha dado el derecho a la compañera? Que no le conteste a ella, contate que usted pueda hablar a la frase. Con mucho gusto. No, 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 o sea, estamos... Yo creo que digamos, si el motivo principal era como escuchar la posición de los jóvenes en general, tal vez no su observación subjetiva sobre el documento, pero igual aquí se refleja como que todos tenemos muchas preguntas, entonces también como consultarle por qué se esperan a escuchar la posición o las opiniones de los jóvenes en un momento como estos antes de ir a cumbres y no hay mecanismos de consulta activos siempre constantes. Perdóneme que diga, no sé. ¿Como cuáles? Bueno, tu interés, Facebook, que sos. Usted no acepta, ya no acepta, ya no se puede. Bueno, usted no va a aceptar. Entiende usted, se inscribe y ya está. ¿Y las personas que no tienen acceso al internet o que no saben cómo utilizar? El 80%. Voy mañana para Pabres y para otros lados. Aquí no veo a esas personas. Pero perdóneme, deseamos, deseamos un comentario porque estamos muy enredos. Alguien sabe de aquí hablar sobre lo más bien, pero por respeto, que si alguien hace preguntas y no se nos trató de contestar, o eran preguntas para que no les contestaran. Me falta un cuadro de ella. Todavía. Ustedes decían. Ustedes son morador aquí. Claro, esto es un asunto que es así, claro, es que digamos, cuántas veces tenemos la oportunidad que nosotros tenemos en serio de momento acá. Entonces se trata de sacar el mayor provecho. Yo no entiendo que está gustando la gente y todo. No, 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 no. Yo no tengo ninguna prisa. Ninguna prisa. Me quedamos aquí hasta luego. Entonces nada más es, digamos, obviamente, los compañeros aquí tenemos todos inquietudes. Con el micrófono, por favor. Aquí, aquí todos tenemos inquietudes y todo. Entonces, obviamente, digamos, estamos en nuestro ambiente, estamos a la cabaleta, de nuestro ministerio de Ambiente de Energía y Telecomunicaciones y obviamente, o sea, son muchas problemáticas, son muchas cosas. Entonces, igual, digamos, aquí nada más no se trata de imis y directas, se trata de pregunta y respuesta, pregunta y respuesta. Entiendo que son muchas preguntas que se está tratando abarcar mucho, pero nada más si digamos la línea que llevamos, ¿saben? Si nosotros hizo cuatro preguntas y ella dijo ok, les dio la pregunta a la hora y llegamos, digamos, se está llegando a un entendimiento. A un entendimiento, perfecto. Entonces, mucha paz, mucha tranquilidad. Bueno, entonces, seguimos. ¿Cómo está? un toque hostil y el primer año. Gracias. Vean, entonces, este, yo no voy a comentar algo, usted dijo que una forma, no quiero hablar por mi propio, no voy a hablar así, no puedo. usted dijo que una forma para uno comunicarse con usted y decirle varias preguntas y todo demás es por medio Twitter. Yo lo hice y también lo hice el día Facebook y realmente me sentí muy decepcionado porque quise tener una respuesta, quise que usted me respondiera inmediato, no inmediatamente, pero sí, que le dijeran sí, voy a ver un canal, sí, sí, y muchísimas gracias, pero entonces, ¿por qué no lo hizo vía Twitter? O vía Facebook? Eso es una buena pregunta, lo que sí, no sé, no sé por qué no le contesté, falta de contestar a la gente y vean que sí, ¿verdad? ¿Quién? ¿Quién? Pero bueno, yo sé que tenía que tenía tan complicada seguramente la batalla que se hace, pero, bueno, esto ya. Bueno, primero que nada, muchas gracias, nosotros somos de Cristólogo, nosotros debemos ver que nos interesan todos esos temas, la pregunta un poco más objetiva es ¿yo plantea el ministerio o el gobierno en este caso? Traer como solución derivada de la cumbre del río o de esta reunión que va a ser el río la oportunidad, beneficio económico, dinero para promover y tal vez ayudar a pequeñas empresas o proyectos de energías limpias en el caso del biogás, gracias a Dios uno de los países más afectados a la producción de biogás, bueno, igualmente, eólico, hidráulico, en este caso lo que es el biogás es muy importante para ellos, podemos ver que las comunidades campesinas de Brasil no son como las de acá, no podemos comparar la pobreza de Brasil con la de acá, allá un campesino simplemente tiene una porqueriza de dos mil chanches, igualmente le pagan polos de carbono que hemos visto que también dicen que se pueden la verdad van a las empresas pero igualmente los campesinos reciben dinero y aumenta la producción de animales aumentan muchas cosas también carácticas de campesinas más que todo también me pregunto ¿qué pretende el gobierno traer para las pequeñas empresas y qué apoyo puede brindar a las empresas? ¿El departamento del Ministerio del Parque de los Comunicados y el teléfono que es posible la persona? Gracias La cumbre del río más 20 no creo que vaya a generar recursos menos un momento de crisis financiera y con elecciones importantes en Estados Unidos en Alemania y cambio de edad con China ¿verdad? Entonces va a ser el invitado ¿qué van a aportar un país como Costa Rica? Yo creo que dos cosas concretas una que va a gustar mucho a la la cultura geóloga una es que va a haber recursos para ver dos ¿y qué significa ver dos en Costa Rica? Significa nueve mil personas que reciben pagos de servicios ambientales dentro de ellos las comunidades que reciben los beneficios de los palos de servicios ambientales que llegan a esa comunidad es el ingreso más importante que ha tenido la comunidad aquí en Calamanca en los últimos diez años y que le llega directamente para su decisión y su uso y hay otros los mil costarricenses que las reglas costarricas se tienen que hacer finca de los entre ciertas hectáreas porque se supone que llegan antes suficientemente en años para que se lo jueguen solo y ahí tenemos que valer recursos porque el sistema de Costa Rica está don René pero precisamente a Calamanca porque fue la única que aceptó de esa forma el proyecto hay comunidades indígenas que están en total desacuerdo en la privatización del bosque bueno pero nosotros no lo ven si pero nosotros no nos sentimos que podamos seguir a decir a los indígenas de Calamanca es la forma a quien positaron a las asociaciones de desarrollo que ustedes saben muy bien que son impuestas por los gobiernos o sea el gobierno consultando al mismo gobierno de ese proyecto bueno y ustedes saben por qué es así perdón si las asociaciones que vienen en Calamanca no quieren seguir en el programa basta que se desistió es un programa voluntario normal y se hace un pago todos saben que lo recogen y lo distribuyen entre los propietarios de los bosques o las asociaciones o los terrenos que se manejan comunalmente pero nosotros como sentimos que podemos irle a decir que no y a quien llega a reunirnos y los terrenos que se han robado la compañera está también es un punto que ya no vamos a ver que no está en discusión en el caso de Costa Rica y es el ejemplo que se está imitando para el Red Floss la recuperación de los bosques de Costa Rica no ha sido con Tegra y Milina así la queríamos hacer cuando pensábamos que la reforestación había que ser la Tegra y Milina y algunas otras cosas pero eso fracasó profundamente fracasó socialmente fracasó ambientalmente fracasó económicamente y hay unas poquísimas fracasaciones en Costa Rica hay 2.500.000 hectáreas de sueldos cubiertos con bosques y menos de 100.000 son plantaciones viejas mucho menos lo demás son regeneración natural o bosques primarios o remanentes que se volvieron a fortalecer y los seres muy únicos para eso no quieren si eso que pasó en Costa Rica puede bajar en todo el círculo tropical del mundo ¿verdad? sin Kenia sin Congo sin Tanzania sin Vietnam sin Indonesia si el resto de Centroamérica sin Colombia sin México puede hacer lo mismo que hicimos nosotros para reventir la tasa de forestación eso costará 5 o 6 mil millones de dólares al año y para eso sí está la rata ¿qué otra cosa puede ver en el intervío más bello? un refugio al tema de los mares ¿verdad? y un análisis al problema que estamos causando de sobre explotación de los mares ¿verdad? es una acción depredadora nos comportamos ahí casi como los cazadores de la edad media en tierra ¿verdad? y no dejaban nada y hay algún deseo de revertir esa situación con muchas dudas muchos conflictos muchos intereses pero yo creo que esa es una de las áreas novedosas novedosas que pueden salir de un redescubrir la relación del ser humano con los mares ríos y verdades ¿y quién afectaría directamente sería el Ministerio de la Biel y de la Energía y al cual nosotros podríamos proponer proyectos sí, vamos a ver proponer proyectos directos concretos si tienen que ver con temas relacionados con la atmósfera con el cambio climático hay dirección de cambio climático y si es todos los temas hay dirección de cooperación ¿verdad? vamos a cuidar de ir por la iglesia por la iglesia está acá para solamente en promoción también ahora estamos reconstruyendo la página bueno que era un desastre y bien está en este momento en reconstrucción ¿algo más? advierto que eres el que decide aquí porque como yo dije yo no tengo ninguna prisa ¿verdad? así que eres el que decide hasta cuando seguimos sí no sé yo soy el colectivo muy favorito bueno para los años tiene que todo solo dos preguntas más y un pequeño comentario de de comparto del colectivo nada más preguntas concretas por razón que ya estamos un poco pegados entonces gracias 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 esta es la chinchilla a través de la actividad de derechos humanos conmigo para no se escribió un poco de fe no no usted no me contesta ahora menos yo le posteo los videos los veo no menos casi siempre en facto solo cuando son muy largos sí a veces son muy largos pero muy interesantes para hacerle la pregunta yo tengo que hacer una afirmación primero usted me desmiente si no es así usted como canciller le dio permiso usted como canciller le dio permiso a nuestros hermanos nicaragüenses de tragar el río somón como ministro del ambiente usted le pidió permiso a ellos para hacer la trocha es una pregunta realmente buena y la respuesta es muy simple ni los nicaragüenses nos tienen que pedir permiso a los costaricenses para decidir qué van a hacer con su río y su territorio ni los costaricenses tenemos que pedir permiso a los nicaragüenses para construir una trocha en nuestro territorio como diferencia ya que ellos preguntaron usted ese no es ese no es el problema el problema que divide a Costa Rica y Nicaragua hoy no es impactos ambientales transfrontalizos ¿verdad? como hubo por ejemplo entre Uruguay y Argentina por una papelera ¿verdad? el problema entre Costa Rica y Nicaragua es una invasión militar en la punta noresta del territorio Isla Calero y el aportillo que persiste a pesar de las órdenes de la Corte Internacional de Uruguay de que salga ¿no? ¿por qué? bueno así sería la última pregunta después un pequeño punto de final y ahora recordar que si tenemos un cierre artístico con una canción de mi compañera ¿no? bueno mi nombre es Marisa Victoria soy estudiante de microbiología y de salud ambiental yo quería hacer un premísimo comentario previo a mi pregunta es muy concreto lo prometo yo creo que digamos espero por lo menos que usted se lleve de aquí el profundo resentimiento de tenemos muchísimos jóvenes por la falta de espacios para consulta en temas en los que los jóvenes y las jóvenes tenemos muchísimo que decir yo creo que digamos esa ha sido una constante a lo largo de este foro y que también pasa porque no tenemos muchas veces acceso a un representante directo del gobierno digamos de la nación para hacerle preguntas y tal vez fue eso llamando ¿verdad? por muchísimos temas y también quería decir que por lo menos para mí es muy difícil usted dice yo soy responsable por los meses no sé dijo tres meses que estaba en el ministerio para mí es muy difícil desvincularlo del resto del gobierno nacional del resto de las decisiones y las políticas públicas que están afectando en diferentes digamos aspectos a toda la población porque yo no solo me considero una activista ambiental sino que creo que soy una activista en muchísimas otras ramas y por eso tengo mi profunda desconfianza y ¿verdad? mucho desánimo sobre el gobierno de la dirección nacional y las decisiones que ha tomado y que sigue tomando nada más dicho eso mi pregunta es de cara a mí o más veinte ¿cómo? y digamos si ha habido cambios sustanciales en la posición que usted como representante del país va a llevar a partir de encuentros o de comunicación que le ha tenido con jóvenes y usted puede decir sí le ha tenido muchos encuentros y mañana voy para abajo y me parece genial pero yo quiero saber en qué medida se ha modificado y si de esa medida es sustancial la política la posición que usted como representante de todos y todas aquí va a llevar a esa más importante reunión ¿verdad? nada más yo le quería pedir al señor que está detrás que por favor no chifle cuando algunas personas están interviniendo ¿verdad? me parece muy muy grosero ahora que se están chiflando en la intervención de mi compañera Ana Beatriz porque yo creo que si bien podemos estar en muchísimos desacuerdos con el partido que usted presenta tengo muchísimos no le voy a chiflar en su intervención porque eso se va a convertir en cualquier cosa menos un debate entonces te rondo de su plazo gracias miren muy concreto desgraciadamente no puedo concentrar en el político porque yo tengo prohibición pero me interesaría mucho le toco la palabra pero tengo que decirles yo he ido a ellos ya va a desatendor de cantar y digo creo que ese es el primero o algo que milita en la Universidad de Costa Rica que era la palabra de usted que milita ¿verdad? yo invito muy poco en esta universidad primero porque me conocen mucho yo fui presidente de la Universidad de la Universidad de la Universidad hace ya bastantes años ¿verdad? y entonces muchos de los profesores y de los agentes que están ahora que me conocen de esa época saben que pienso obviamente si fui presidente de las elecciones ¿verdad? y cuantas veces me han invitado a Radio U a Radio Universidad fui la única persona que se convirtió en el debate en el TLC aquí a las escuelas de estudios generales y a Radio Universidad ¿verdad? si milita venga pero milita poco así que estoy dispuesto a venir y hacer otra gente venga y participe ¿verdad? el otro día tenía una cosa que también no les gustó pero en la época en que yo era estudiante en esta universidad obviamente no ya ni había entrado obviamente estaba saliendo el colegio bueno esta es una universidad mucho más típica de mucho más debate de mucha más discusión de mucha más relevancia en la vida política nacional y en la y en la discusión del desarrollo de la perspectiva del país de esta universidad salían grandes tesis y grandes propuestas y eso se ha venido a menos también y nada más dos preguntas usted tiene razón en que es difícil desvincularme no yo lo que le contesté yo le puedo responder de esto específico que estábamos hablando pero en su caso mi responsabilidad por supuesto de 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 yo he sido antes de esto fui ministro también de ambiente de energía fui canciller fui antes de de ministro gobernación en otras épocas y con mucho gusto vendría un debate para discutir temas de perspectiva del país y ver el pasado en el futuro ya se ha organizado con pobres que quieren discutir con un viejo o o que caigan muchos viejos para para que discutamos entre nosotros si ustedes pregunten hay que haber relevantes de las consultas yo no tengo que decir dos relevantes uno tengo que ser honesto no no saludo de aquí ni de oír al compañero de hacer su presentación sino del debate del odio a mi me parece que que los grupos indígenas y los grupos afrodescendientes de prácticamente todos los países de América Latina están excluidos de la discusión de un tema fundamental de equidad ¿verdad? y digamos lo que ustedes llaman un megaproyecto yo lo veo ¿a quién beneficia este proyecto? vamos a ver el discurso del ICE ¿de quién beneficia este a todo el país porque tiene energía? ¿a quién le caen desproporcionadamente los costos del proyecto? a la comunidad donde el proyecto se ubica ¿verdad? desproporcionadamente es decir los beneficios los compartimos todos pero el costo cada vez desproporcionadamente en la comunidad anfitriola del proyecto entonces yo creo que allá hay un problema y aquí ya bueno allá hay un problema el compañero sobre la base de cultura de derechos y bueno yo lo pienso por deformación seguro de ingenieros y de economistas que hay un problema que están injustamente distribuidas las cargas ¿verdad? y que las comunidades que son anfitriolas de un proyecto deberían recibir una compensación por el impacto que ese proyecto causa desproporcionado a su comunidad ¿qué tipo de compensación? es una discusión que hay que tener ¿verdad? si es económica si es si es social si es ambiental pero no será y eso mismo si ustedes observan son conflictos que se están representando en Chile ¿verdad? o en Panamá o en varios otros países de América Latina y yo creo que ese es un tema que no está en la agenda bien representado y que por lo menos nosotros vamos a tratar de llevar como una especie de Costa Rica que es un tema de equidad en los grandes impactos ambientales del desarrollo para dar un ejemplo adicional los pequeños estados insulares del mundo las pequeñas ciencias del mundo hay unos 43 que son países y miren los de las Naciones Unidas lugares como Granada como Maldivas como St. Kitts como como Tuval esos pequeños estados insulares van a desaparecer de la tierra o sea no es que van a sufrir con el cambio climático van a desaparecer la gente de esos países no va a tener cédula no va a tener pasaporte no va a tener soberanía no va a tener ¿verdad? nación bueno a nosotros nos parece que hay un efecto extreme desproporcionado del desarrollo sufrido por esas comunidades isletas ¿verdad? que van a ser forzadas a migrar ¿a dónde? no sabemos pero van a ser forzadas a migrar lo mismo le va a pasar ese es el segundo tema lo mismo le va a pasar a las comunidades hostellas de países como el nuestro van a ser forzadas a migrar gente de punta arenas gente de solas amadas por el cambio climático ¿verdad? y ese está exacerbado por un desarrollo intenso en energía y energía de alta concentración de dióxido de carbono desde la revolución industrial de 1850 entonces esos son los dos temas principales que han salido de las consultas el tema de los antígenas y los afrodescendientes en América Latina y el tema de equidad afectándose proporcionadamente algunas comunidades como producto del desarrollo ¿verdad? ya no del desarrollo sólico sino del desarrollo global muchas gracias nada más comentario personal no como parte del colectivo sino yo como Brayla hermano Fernández excelente felicitar a la compañera que ante todo que todos somos mayoritaria somos adultos responsables y todos les damos respeto entonces actos de chiquiridos o alza voces en este tiempo de vener esos no vienen al caso y son lamentables y desnudosos entonces nada más una pregunta eso 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 es eso es